La Biblia dice en el libro de Ecclesiastes 7, en el verso 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. El dinero es un escudo. La ciencia es un escudo, pero más allá de la ciencia y del poder adquisitivo monetario está la sabiduría, porque ella da vida a quienes le posee. No olvide que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú temes a Dios, has comenzado bien, porque Dios es tu escudo y también tu fortaleza.